Talla jao, talla jao, esto es Asian Fantasy World donde veremos todo sobre C-Dramas y K-Dramas y las producciones que estrenan o se estrenarán próximamente y repasaremos los que se encuentran en emisión, estrenos esperados que tienen como protagonista actores de la lista top, top de los más famosos en Dramaland China y en Corea del Sur no te olvides darle like, dislike, suma, comenta, comparte y suscríbete, campanita lo primero que hay para decir es que Bailu tiene en aire dos dramas donde protagoniza The History of the Cunning Palace y Only for Love un drama de época y un drama moderno uno con la nueva estrella que comienza a brillar en China, Changling He no sé cuántas veces ha hablado de este joven dios chino en este año y otro drama romántico contemporáneo con uno de los top de la lista de dioses chinos y que cierra este año entre los 10 primeros hablo de Wang Heddy o Dylan Wang ese dios chino dorado que desde el estreno en sus inicios en la versión de Meteor Garden China no ha parado de actuar y que en Gushas y Ciancias le espera 4 dramas más para el 2024 y 2025 los primeros capítulos de The History of the Cunning Palace muestran a un personaje fuerte que está envuelto en una guerra y donde es botín para la trama de la corte si bien la viste, espero tus comentarios sobre qué te parece cuanto al drama moderno con Wang Heddy un drama de oficina y exitosos empresarios que termina enamorándose veremos cómo se repite o no el papel de hombre frío y duro que Dylan le ha valido su gran éxito el otro estreno es Wonderland of Love con Shukai y Jingyang también los primeros capítulos impactan por una muy buena dirección y fotografía artística y el manejo de los tempos Steve Chen ya había dirigido The Huttman y le sobra trayectoria la pareja protagonista nos lleva un mundo de traiciones y espionajes para las cortes de los reinos y veremos cómo se resuelve el romance y la química de los personajes porque esto recién empieza el otro estreno romántico moderno de medicina es El amor es una panacea con Luo Sun-shi y Chang Won-nan este drama moderno romántico donde un médico se enamora de una paciente con la enfermedad de Huntington ya nos emocionó en los primeros capítulos y nos vamos, nos vamos a Corea del Sur a la espera del drama sobrenatural con el regreso de Song Kang y Kim Jong-un en Netflix que ha generado bastante expectativa porque si hay alguien que podemos considerar al joven actor Song Kang y se lo ha ganado desde los dramas de terror Sweet Home hasta la romántica es como Love, Alarma, Never The Less las inclamecias del amor y Navillera que tiene un exitoso paso por la plataforma Netflix y nos presentará un demonio muy especial que tiene una complicada relación con una joven empresaria que termina en matrimonio con ese demonio depredador que pierde sus poderes para terminar este breve episodio el 9 de noviembre se estrena una de las películas de Marvel con la capitana The Marvels y la participación de Park Seo Joon actor surcoreano que ni los mismos de los estudios se imaginaron que la pequeña participación del actor coreano como el príncipe Jang creara tantas expectativas este papel le costó mucho al actor quien se presentó en múltiples audiciones y le ponía mucha fe en el mercado de la industria norteamericana pues esperamos pueda pasar esta prueba y comencemos a ver más actores asiáticos en Hollywood y esto es todo por hoy Nation Fantasy World nos veremos próximamente con más C-Dramas y C-Dramas para comentar SAI-CHE ANI-O C-Dramas y C-Dramas y C-Dramas